Bien, malas noticias, por lo que se ha visto han salido más contagiados en el Real Madrid, están saliendo contagiados por todo ya, todos los equipos, el Madrid pues ha vuelto a tener más contagiados, que parece ser que se van a perder seguramente el partido del Getafe y seguramente el partido de Valencia, también el del Alcoyano, aunque se iba a hacer más derrotaciones, y estos cuatro jugadores son Courtois, Camavinga, Valverde y Vinicius, estos jugadores se van a perder por lo menos dos partidos, me imagino que si salen negativos pues llegarán a la Supercopa de España, pero son cuatro bajas, sobre todo Courtois y Vinicius bastante importantes, va a tener que jugar Lunin, que no ha jugado ni un partido, va a tener que jugar de repente tres consecutivos, Valverde que se está recuperando, vuelve a contagiarse, que acaba de venir a salir, bueno, se lesiona, se contagia, y Vinicius pues también se vea contagiado, después de irse a Miami pues era normal, sin ir sin mascarilla, así que es lo que hay, pero bueno, podrá jugar Hazard por la izquierda, Rodrigo por la derecha, Senso ya se ha recuperado también, igual que Rodrigo, jugarán, pues imagino que Casamiro y Kroosic y Madrid pues básicamente volverán a jugar, así que bueno, mientras tanto hay jugadores que, pues es lo que hay, es lo que tiene todos los equipos, a no ser que la liga aplace partidos, que ya veremos saber qué acaba haciendo, pero bueno, algunas bajas son importantes, espero que no haya más contagiados, porque si no ya sería bastante drástico, pero bueno, por lo menos, sobre todo Vinicius va a poder descansar unos partidos que le vienen bastante bien, así que bueno, es lo que hay señores.